Partida en cualquier momento, rompa un fila porque arranca un pico lento, vaya sol de Górcega, brinca en la punta, colérico, se va al comando ligeramente contra Dengte, que sale a forzar el tren de carrera en el medio, se va colando el ejemplar celoso del Viendes, avanzando celoso del Viendes, una cabeza contra Dengte que repite Dengte y celoso del Viendes, corriendo primero y segundo, Strong Trooper, mueve tercero, de cuarto corriendo por el medio, colérico, la parte de afuera, y avanzando Sony Yellow, restan ya los últimos 650, Dengte, dominando el comando un cuerpo entero contra celoso del Viendes, en el tercer puesto corriendo Strong Trooper, de cuarto corriendo el ejemplar a Sony Yellow, cuando vamos quebrando ya el último cuarto de milla, la recta que está dividiendo el pupilo de tu Isabelita, sigue al frente Dengte, dominando el comando con Hernán Parra, segundo corre celoso del Viendes, afuera Strong Trooper, avanzando raudo, en los últimos 250, Dengte, bajo el palo, dominando el comando, segundo corre Strong Trooper, en el tercer puesto cierra el ejemplar Sol de Górcega, 150 para Dengte, defiende la punta, mantiene dos y medio, trae la punta, segundo Strong Trooper, en el tercer puesto corriendo Sony Yellow con Sol de Górcega, llegando al espejo, ganando Dengte, segundo Strong Trooper, tercero Sol de Górcega y sobre Sony Yellow, Matra va culminando Oaxaca con el ejemplar colérico y celoso del Viendes, cierra el portón en el último lugar.